Vengo a compartir con el pueblo de Veracruz uno de los compromisos que cumple nuestro señor presidente, el señor Enrique Peña Nieto, al apoyar este gran movimiento productivo que estamos además incentivando desde el Instituto Nacional de la Economía Social. Y el día de hoy venimos a hacer la entrega a proyectos productivos que tienen que ver con la organización de 112 grupos que van a recibir poco más de 50 millones para actividades del sector primario, secundario y terciario.